¡Hombre! Puesta de pie, hermano, puesta de pie, con gozo. Si usted ya hizo el esfuerzo de venir a la casa del Señor, le va a dar una ofrenda al Señor de adoración. Ese da con gozo. ¡Aleluya! Vive Jesús. ¡Aleluya! Yo voy alabando, sí, glorificando. Yo voy alabando, sí, glorificando. Y tú también, alaba al Señor. Yo voy alabando, sí, glorificando. Yo voy alabando, sí, glorificando. Y tú también, alaba al Señor. Y tú también, alaba al Señor. Hoy recibe, recibe, recibe el poder de lo alto. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto. Yo voy alabando, sí, glorificando. Yo voy alabando, sí, glorificando. Y tú también, alaba al Señor. Y tú también, alaba al Señor. Hoy recibe, recibe, recibe el poder de lo alto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!